Una cosa te vamos a decir, que este chochis va pa' ti. Viva el aborto y las abortistas. Cuando llegues a madre abortista mía, con el onzo de las tendrás que ver. Si mamá y papá no quieres te obligarían en función de rudas de beber. Al Lisboa tendrás que buscar un vuelo. Tú verás si con la paga llegará. Y la ley de ese fachoso traicionero se la meta por la puerta del carácter. Parir, parir, parir. Al onzo no es buena para mí. Y por eso te canso yo. Sato coño, con raspero de Madrid. Parir, parir, parir. Al onzo de Japón es vivir. Por la salud de todas las banderas y las más cosas buenas que no son reproducir. Y vas a ver lo que es canela fina. Y armar la tremolina para no tener que parir. ¡Que sí!